Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy, antes de empezar con este videito, os vengo a decir que tenéis abajo en la descripción Información sobre un torneo oficial de Playstation En el que podréis inscribiros y así podréis ganar dinero Además de una Playstation 5 para cada integrante del equipo De las gracias a Playstation por este torneito Y sin más, os dejo el Battle Pass de R6 Que como ya sabéis, salió filtrado hace algunas semanas Pero han incluido nuevos cosméticos Mi gente, ahora sí que sí, un placer, y vemos el siguiente videito ¡Adiós! Battle Pass de High Caliber ¿Estamos aquí con Poblete? ¿Qué pasa, Poblete? ¿Cómo estamos? Vale, nivel 1 tenemos... Bueno, tengo que decir que es... Y Palom me lo puede confirmar Que está todo exactamente igual Exceptuando un par de cosillas de que se filtraron y tal Pero mira esto Tenemos carta de sentadillas Esto está guay, ¿eh? Me parece chulo Aquí tenemos nuevos Alpha Pack Tenemos Esqueletos R6 Tenemos... Esto es lo que hemos hablado antes A mí no me gusta que hayan metido cosas del Six Invitational En un Battle Pass Esto me lo podrían haber metido en un evento como tal Y me lo haces comprar ahí si quieres, ¿sabes? Ah, tío, es que es como una esquina universal, ¿sabes? Sí, sí Al final no es que vas a tener que comprar otra esquina universal Que es literalmente súper parecida a esta En el evento, no sé O incluso que no pongas nada en el evento, ¿sabes? Porque parece eso Claro Mira, voy ya para el nivel 6 Estas cartas están guapas, ¿eh? Están muy guapas las cartas, tío La verdad Lo que no sabéis yo que esto es solo para Mozi, tío ¿Lo de las cartas? Esa carta, sí La de nivel 6, sí Sí, pero habrá muchísimas, yo creo Eso espero Sí, por ejemplo, accidentes para Osa Están guapas las cartas, ¿eh? Me gusta muchísimo el diseño Uf Uh, es verdad La de nivel 12 de Osa está muy guapa Y además, mira, como si fuera una... Ah, no, pensaba que era un astronauta Pero no sé qué es eso No, es como un laboratorio, sí, la verdad Sí Una luna y todo eso, sí Sí, sí Vale, vamos a pasarlo rápido, por lo dicho Ya se infiltró todo el pase Ya lo traímos ¿Traímos? Trajimos Así que eso Qué guapa la skin de Mozi Melo, el nivel 13, ¿eh? Me gusta Justo la estaba viendo Me recuerda una que ya tuvimos en su momento, tío Esta es muy guapa, la verdad Vale, a ver Esta del escudo Mira, por ejemplo, la de Blacksmith Que son este tipo de skin Me parecen lo peor que han sacado, ¿eh? Lo de Forja Horribles Vale, este para Thor Para meter cosas, tío Para meter cosas Si es que yo creo que ya hemos hecho un año Con lo de Blacksmith Es una mierda Mira, accesorios para As Ese está guapa, tío Este está muy guapo El de Thor Del nivel 18 Está guapo, a ver A ver si ha metido alguna cosita nueva, ¿eh? Yo creo que sí De hecho ha metido cartas nuevas y tal Vale, por todo lo demás Si queréis ver skin así más específica Pues iros a ver el Mira esto El nivel 24 del montaña, tío ¿Qué es esto? Ya, lo he visto yo antes Escúcheme La skin del nivel 30 Para la hipopeta Está guapa, tío Me gusta, la verdad Voy a verlo Vale, aquí tenemos para Osa una carta Pero, Melo Una cosa Perdida por mi ignorancia, la verdad Pero, ¿a qué se refiere con Nivel 27? Directora Dei Pero, ¿eso qué es? Una pose Tipo Overwatch Es una carta Es para la carta Retrato de la gente Pero, acá, una pose, ¿no? De la gente Cuando tú te pones a la gente Te sale, pues así, ¿no? Cogiendo... Sí, la carta O, bueno, cuando tú le das a la sección de agentes Te aparece así, ¿sabes? Ah, qué guapo Sí, sí El fondo de la tarjeta Entiendo que este fondo Este fondo también te aparecerá Cuando tú elegís a la gente en partida Si refiere a eso Claro, sí Tú las cartas Tú las cartas que tú te pongas Salen Salen La de la gente ¿Sabes? Vale, vale, vale Mira, este me parece guay El nivel 38 El de Sledge Así, algo diferente Pero, la gente Bueno, en el vídeo igual no lo ha visto Igual sí En el vídeo está guay Porque literalmente le llamo un poco feo, ¿no? Zorra ahí a Sledge Diciéndole La próxima vez Tráete tu máscara, ¿sabes? O una venda Cabeza de buque Ahí, ahí lío Entre ellos dos Sí, sí, sí Ahí me atraca Mira, también tenemos en el 41.1 de Sledge Está muy guapo el uniforme de Eila Con el Sitch y Midas Tú estás viendo Está muy guapo, tío Vale, que me diga la gente en los comentarios Cuántos Alpha Pack Y de qué tipo hay Y los multiplicadores Cuáles son Que por esto ahora los multiplicadores De Battle Passos mejores, ¿eh? Sí Sí Hay pocos Sí, he visto yo pocos Creo que dan tres por Por Battle Pass Deberían dar más, ¿eh? Si no se peden comprar y tal Las skins de los accesorios Si viste Battle Pass Por lo largo El nivel 56 Me parece un poco No sé, cutre, tío A ver O sea, tendría que haber curla más, tío Yo creo Eh... Bueno No, a mí me gusta Personalmente me gusta Y al menos es universal, ¿sabes? Ay, cao Que no es como tantas Que meten skins Y son solo Que eso no me gusta nada Que metas skins solamente Para X personajes, tío Es en plan ¿Por qué? ¿Sabes? Sí Tenemos aquí más de estos Mira, esta me gusta más Esta accesorio me gusta más ¿Cuál? La de nivel 67 Es que yo voy rápido, ¿eh? Es verdad No, sí Si literalmente vamos ahí Vamos igual Sí, bueno, está bien Tampoco es que cambie demasiado, o sea Ya, ya, ya A ver Pero le mete ahí el plateado ese, ¿sabes? Sí, 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 sí Pero tú te puedes creer, tío Nivel 78, brother ¿Cómo te puedes meter esto con nivel 78, tío? Es que... Vaya tía, tío Esto es lo que hemos dicho Estos son de Emisión Forja Que en inglés es la de Blacksmith Que son skins Que habrán pagado a alguien Para que lo haga Y es en plan Hay que quitárselo en medio Pero siempre lo he dicho Me parece una castaña Me parece una mierda De hecho, en el anterior Battle Pass Creo que tenían Teníamos de esa Pero de la cabeza En plan, así El típico de los ojos juntos Que parecen todos retrasados Sí Creo que todo es así Vale, voy por el 85 ya Nah, lo de los gorros Esto con las luces estas Está guapo Y la cabina, ¿eh? En nivel 87 La cartita Que está gratis Sí Ah, pues miren La carta a mí está guapa, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, la verdad es que sí está guapa Mola En verdad mola Mola bastante Otra de Blacksmith Se pueden meter donde quieran ellos En nivel 91 Uy, mira Universal, tú The Road to Six Invitational En el 93 Esa es universal, tío Para todo el mundo Ah, para todo el mundo Mira, esa está guapa, claro Esa va a ser la del evento, ¿eh? Sí Pero de hecho No me gusta que metan En un Battle Pass De tres meses Algo de un evento Que dura unas semanas, ¿eh? Y llegamos a la joya de la corona Bueno No lo he visto todavía, ¿eh? Bueno, seguramente sí Pero no me acuerdo Nivel 98, 99, 100 ¿Qué te parece? Dame tu punto de vista A ver, espera, espera Estoy en el ampollo de Ether Esto es de caveira Flujo Eterio Vale Dice que es una mierda Porque aquí tenemos la skin 3D ¿Vale? Sí Vale, esto ¿Se ha visto ya la de los accesorios? Sí, 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 sí Diré que sí Está guapa ¿Está guapa? ¿Las cosas como son? Sí, está guay Aunque Está chula, llamativa Sí Pero también hay una cosa Que metas una skin 3D Para Sofía Para un arma Y luego el accesorio no se mueva En plan ¿Para qué te vale? Imagínate que se mueve, tío Sería increíble, tío Yo que esperaba eso Porque eso es de cuenta Aquí se mueve ¿Vale? Porque aquí se está moviendo y tal Sí Vemos lo que ha dicho Pablo Dice esto en partida No lo vas a ver Y yo no sé si lo ves Yo diría que no Pero mira eso, bro Que lo que le han puesto de animación Es una raya en el medio Que un poco más Si no te fijas Y no ves ni la animación Pablo También te digo una cosa Yo pensaba Sí Es la primera Es la primera Yo también te digo una cosa Yo pensaba que este tipo de skin Íbamos a tener como 5 o 6 Por lo menos a Season ¿Sabes? Buah, está flipado A ver Como tengamos solamente Una skin 3D En 3 meses A mí me parece un poco De... Nos estás meando en la cara Yo creo que no Yo creo que Irá metiendo bundes, tío El típico bundle Que meten de temporada Pues pasará lo mismo con esto Una skin animada Con su bundle De accesorio también Con la ría Que flipo lo que tú has dicho Que el accesorio también Tiene animación Claro, a ver que si Ya que me metes una skin así En 3D Que bueno, eso de 3D Yo cuando vi que era 3D Digo, si son tan 3D, ¿no? En plan, todos están en... Sí, bueno, animadas Sí, sí A eso me refiero En plan, más bien Esquina animada, ¿no? Que otra cosa Pero bueno, está guay ¿Me recuerda más a Valorant Que otra cosa el arma? Bueno, sí, pero... La verdad que no tiene... No tiene... Es verdad, ¿eh? Tú te pones a verla Y dices Esto no es un arma No, no Que parece de Valorant, tío Que digo, no me parece fea Del todo el arma ¿Vale? Pero bueno Y también tengo una cosa Es una skin solo para Sofía, tío No sé Igual que el accesorio este Pero bueno Lo guay Es que van a mantener esto ¿Qué? Cada 5 niveles Después de nivel 100 Un paquete alfa pack ¿A qué nivel llegaste tú En el anterior, Pablo? Eh... Casi nivel 200 170 Creo que me quedé 175 Algo así Yo llegué al nivel 125 Bikini creo que vi Que llegó al 300 Y luego vi un chaval Que era español Que justamente comenté esto Que a qué nivel llegaron tal y cual Y habéis llegado al nivel 600 O sea, es una puta locura, eh O sea, yo nivel 125 Todo el culloso En plan, mira esto, mama Y viene el chaval Y me humilla, ¿no? 600 niveles de battle pass, tío Una locura Pero bueno Me ha gustado, eh Me ha gustado igualmente A ver Consideras que es... No sé Para mí... A mí no Este battle pass no me gusta Ya Mira, si quitas el tema de las cartas Me parece uno de los peores battle pass Bueno Sí, sí Bueno Te iba a decir que te ha flipado un poco Pero sí La verdad Sí, a ver Tampoco tienes algo que digas tal Vale, en plan Hay ciertas skins que están guays Pero tampoco es de los mejores battle pass ¿Sabes? Ni para somos Y me parece un buen battle pass Me parece guay Porque meten cosas nuevas Como por ejemplo las cartas Los retratos Ya está Por lo demás A ver Porque me lo ha dado Ubi Y gracias Ubi por darme el battle pass y tal Me lo iba a comprar igualmente ¿Vale? Por tema de contenido Pero no sé No le veo un contenido que digas Es que no me gustan este tipo de skins, gente Las del Six Imitation ¿Cómo recomiendas para que se lo compre la gente? A ver Pues recomendar, recomendar Lo recomiendo porque de 1200 proyectos que cuesta Te dan 600 de vuelta Te dan que si muchas skins Que si alfa pack y tal Es recomendable ¿Vale? Pero bueno Tampoco te va a resolver No, aparte que no cuesta mucho tampoco ¿No? Creo que son 10 dólares Creo que cuesta 10 dólares y te devuelven 5 De la mitad Exactamente Y te dan multiplicadores Te dan que si alfa pack Si, que si te dan tan guay La verdad está chulo Están detenidos La verdad